Música Bienvenidos muchachos a una vez mas a un nuevo video En esta ocasión vamos a presentarle es el KAYO APACHE VIP 3MB Este es el KAYO APACHE VIP 3MB Este no tiene una presentación en blanco Pero podemos ver en la skin Vamos a flores No, no, este no me gusta Ay, uno bonito, por lo menos Este se ve chidito Bueno, vamos a seleccionar nuestro mapa Este, ponganme en los comentarios si ustedes quieren conocer algún mod de mapa Tengo este de, se me olvidó, de, ay se lo pongo aquí en el video La zona norte de Brasil Y este de Podmec, que es de Polonia O si tienen algún este, un mapa que les gusten tener Pues este, yo se los muestro Por lo menos seguiremos aquí en Aricanduba Vamos a ver Vamos al hospital Y en un momento les pongo los créditos Y en un momento les pongo los créditos Para que nos vieses un granito Te siga en donde nos vieses Y en un momento les pongo los créditos Este es solo un protótico Y en el próximo, este a ser más profesional y más bello Y en un momento les pongo los créditos Si apoyan las espaciencias Y en un momento les pongo los créditos Chau lo que yo digo Y en un momento les pongo los créditos Y en un momento les pongo los créditos aquí tenemos el callo apache vip 3 lo del ojito excelente así en bajito no sé por qué pero así me gusta tenerlo y bueno es un callo apache pues creo que muchos ya lo conocen ya es un mod no te voy a decir que viejo porque no sé que tanto tiempo ya esté en circulación pero pues cada callo apache que sale tiene algunas características diferentes ok entonces ya aclarando eso vamos a verlo contamos con dos animaciones vamos a prender nuestro letrerito cabe recalcar que está muy polarizado esto así que posiblemente les puede costar ver más y manejan de noche como ven no se nota mucho el letrero si funciona pero no se le nota mucho en ver bueno la relación número uno la tenemos 2 por aquí no hay aunque aquí está ya la vieron vamos adentro son unas lindas cortinas aquí para tus pasajeros si quieres tener privacidad ok se abren se cierran incluso hasta la aquí atrás y lo podemos notar ok que que bonito porque casi no hay de estos así con cortinitas en la para la ciudad es muy bueno yo eso y la animación número 2 es una escalera aquí abajo que no sé si para subir escaleras creo que siempre subir este para subir gente en silla de ruedas este es muy buen detalle y pues ya sé que aquí en el juego no no hay pues gente en silla de ruedas pero es buen gesto así de autobuses como estos sé que aquí por ejemplo en el país mexico que donde de donde yo soy hay ciertos lugares que tienen así como tipo de elevadores para descapacitados entonces pues qué bonito porque cómo es activar esto contamos también bueno vamos a entrar primero sale no tenemos una puerta hasta acá atrás tenemos una puerta aquí en medio y como ya se dieron cuenta que este mod tiene un book que es aquí atrás que como si le hubieran roto un vidrio hasta atrás que raro pero bueno y ambos de ambos lados de este lado que estamos viendo y del otro lado no tiene como ese vidrio subimos no tenemos luz de cortesía de momento de abrir la puerta tenemos un asiento para discapacitados cerramos nuestras puertas y cierra muy bien la verdad cierra muy bien tenemos un bote para la basura y ya dentro vamos a prender nuestras luces internas un lindo luz blanca igual aquí no sigue sin funcionar nuestra luz de cortesía así que pues no tenemos luz de cortesía nuestros asientos todos asientos acolchonados no es bueno necesario hasta atrás son filas de 2 y 2 incluso hasta atrás no son de 5 igual nada más cuatro asientos hasta atrás son asientos muy muy anchos clima tenemos clima excelente tus usuarios y bueno pasamos hola sexy y bueno llegando hasta acá tenemos que nuestros espejos son funcionales este y vamos aquí al panel de control veamos si nuestro conductor le sirve su ventana no a nuestro conductor donde sirve su ventana ya me da que pensar porque pues no sé cómo se habla de los pasajeros pero si se dan cuenta fíjense que que en las asientos de pasajeros sus ventanas son panorámicas o sea yo he visto callos apaches que son unas ventanas comunes estas son panorámicas o sea no lo había visto en algún otro mod y si lo he visto se me ha pasado pero no abren en este caso abren estos si abren y abren correctamente todo todo el panorama y esas ventanas son muy hermosas la verdad en mi opinión que bonito se ve eso si se descompone de clima no importa abre tus ventanitas pero dices no me quiero que vean mi pasaje cierro mis cortinitas que genial la verdad que bonito que chulas ventanas tiene hay que hermoso es esto hay por eso me encanta hacer esto y bueno ya después de la emocionante abridera de ventanas vámonos a no es aquí a nuestro lugar ponemos que nuestra ventana de acá no no nos abre pero bueno tenemos contamos con las siguientes animaciones contamos de que tenemos lupita aquí acá puedes ver varias cosas el clima más botones y ya pero bueno lo que truja es checha venimos acá más cerquita a nuestro control de puertas que no sé por qué tiene tres y nada más tenemos dos puertas que raro no pero bueno funciona funciona nuestras direccionales funcionan funciona eso la placa de cambios funciona 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 c velocidades nuestros tricos funcionan luces y nos en ruidos extraños para sol por si hay en ustedes usa para sol funcionara de nuestro para sol excelentemente bien funciona nuestro para fos para para sol jajaja y bueno realmente lo que hayan gustado un callo apache pues ya saben que es y saben para mí cayo apache 3 ese el tengo que para mi El más bonito Y bueno Pues ya retomando esto Voy ¡Ah! ¡Todo le quisimos! Bueno, ya estando aquí Vamos a subir A nuestro pasaje Música por favor Música por favor Música por favor Música por favor Antes de empezar nuestro recorrido Vamos a ver nuestras luces exteriores Que ya se me estaba olvidando Luces Funcionan todas sus luces Como deben de ser Todas cuadran perfectamente Este modo no tiene luces a los costados No, si tiene luces a los costados Pero son muy chicas Casi no se nota Pero no les está mal Un poquito de arriba Nomás sirve los dos de arriba Luces de freno Funcionales Luces de reversa Funcionales Y Este Intermitentes Funcionales Y pues Creo que todo funciona Ahora sí Ahora sí Podemos empezar Nuestro recorrido Un pequeño sonido de motor Y continuamos ¿Sale? Bienvenidos más A un nuevo viaje Se oye bien Animación para el freno Tiene Y Vámonos Realmente Se maneja Muy Muy bien Este Cayo Apache Vamos a apagar Nuestras luces Interiores Son de cambios Bastante rápidos Pero ustedes sigan Escuchando su motor Ahorita les explico mejor Intento Zantar Zantar Te Den ¡Suscríbete al canal! Y bueno, realmente en ese tramo, por eso elegí esa ruta, porque es una buena parte de carretera, de una parada a otra. Entonces, realmente el carro es muy bueno, bastante bien, se maneja bien. Palanca de cambio, si me escucharon esa parte, es bastante rápida. Y cambios casi, casi precisos que tienes que hacer para que no te atores en una velocidad. Lo único que me molesta, es de que nuestra parte enfrente de nuestra parabrisas, pues es muy oscuro. Y la verdad eso no gusta, porque si manejas así como yo, de noche, te va a costar mi amigo, te va a costar un poco. Pero de ahí en fuera, es bastante bueno. Bueno, vamos a poner un poco de musiquita, hasta la siguiente parada, que va a ser nuestra parada final. Y terminaremos este video, ¿sale? ¡Gracias! 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 Y bueno señores, ha llegado el final de nuestro video. realmente este callo apache es muy bueno pero cabe resaltar que a mí pues no soy muy fan de las de los camiones puerta y medio no sé a lo mejor porque no estoy acostumbrado a verlos me hubiera gustado que la puerta de este callo hubiera estado acá atrás pero no es un punto malo abre muy bien las luces de cortesía solamente funciona con la luz con la puerta delantera más no con la trasera sólo funciona una en vez de que funcione las las dos y otra a esta luz de aquí por lo menos las del stop tiene que estar con un rojo menos intenso para esta prenda cuando las luces están prendidas como las de acá arriba cosa que no le están aquí el pasaje baja bien y todo bien no se choca ni nada este y pues la ventana fue lo que más me gustó de este mod sea son muy muy hermosas a este mucho le vengo dando un 919 porque es muy bueno pero tiene detalles detalles son algunos detallitos o sea son raros los modos perfectos para mi gusto ejemplo ven esa que le falta como una ventana detalles aquí igual pero tienen cortinita para que no te des cuenta y bueno amigos ya saben si les gusta este vídeo por favor dale un like comenta compártelo con tus amigos y los estaré viendo en el próximo vídeo